hola amigas y amigos jardineros pues nada simplemente estaba estoy preparando un vídeo de plantas de interior y en esta semana pues tuvimos que ir bueno fui yo porque tuvimos que ir al campo tenemos un campo y he ido a poner comida a los animales y me he encontrado con la sorpresa de que hemos tenido un pato nuevo un patito entonces me dije voy a hacer una pequeña grabación unas fotos y os la comparto vale esta es la noticia que os quería dar ya recordaros que en el canal hay un vídeo de la cabra que tenemos que se llama esperanza y en una de las veces que fuimos también pues era un día festivo y fuimos a hacer una comida familiar en el campo y nos encontramos con que estaba de parto ese vídeo está grabado y lo corte y aquí arriba os pondré la descripción de dónde está el vídeo sabéis que cuando se ve un vídeo en youtube en un canal pues arriba sale siempre descripciones para acceder a otro vídeo para recibir más información como en este caso el nacimiento de nuestra cabra esperanza pues que tuvo dos cabritos y nada esto es lo que os quería decir como dispongo de más tiempo libre por el tema de la confinación pues os envío este que va a ser un vídeo rapidito de hacer de colgar de poner en el canal y también es un vídeo muy rapidito de ver y es muy agradable tenéis a vuestra izquierda el pequeño vídeo que le hice con el celular y luego unas cuantas fotos simplemente para que lo veáis si tenéis niños en casa niños pequeños pues estas cosas a ellos les gustarán y nada pues eso que agradecidos por estar en el canal por estar ahí y como siempre digo si te gustan los vídeos y no estás suscrito suscríbete dale like y si quieres saber cuando cuelgo un nuevo vídeo darle a la campanita muchas gracias por todo y hasta el próximo que va a ser muy prontito y además os va a gustar va en la línea del vídeo que hice anterior de las plantas de exterior venga hasta luego